Estar cerquita de ti es impresionante Tienes mucha más belleza que un libro de arte Y también eres más interesante Auténtica, fantástica Y en una sola palabra para mí eres única Solo hace falta que también tú me voltees a ver Y me digas que sí, que en tu corazoncito hay lugar para mí Para mí Ya no te tardes tanto que se está pasando el tiempo Y ya te quiero ver tomada de mi mano presumiéndote Resumiéndote Y esto es Pescadores Auténtica, fantástica Y en una sola palabra para mí eres única Solo hace falta que también tú me voltees a ver Y me digas que sí, que en tu corazoncito hay lugar para mí Para mí Para mí Ya no te tardes tanto que se está pasando el tiempo Y ya te quiero ver tomada de mi mano Presumiéndote Resumiéndote Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil